El marco se hunda, ella pide mumba Próbale Así cazamos, tú es Barnatón Así perreamos, tú es Barnatón Así bebemos, tú es Barnatón Ella pide mumba Barnatón Barnatón Ella pide mumba Mumba en la tumba Mumba hasta la tumba Mumba hasta la tumba Mumba hasta la tumba Mumba hasta la tumba Esto es pa' las mujeres Con las mami que buscan placeres Regre el teletón y ya se muere Me sigue la rumba, su cuerpo que retumba Ella pide mumba Vamos a ver un ba A fricción a casa, nena nunca lo confunda Llévalo hasta abajo, mami que el marco se hunda Ella pide mumba Próbale Así cazamos, tú es Barnatón Así perreamos, tú es Barnatón Así bebemos, tú es Barnatón Ella pide mumba Barnatón Barnatón Ella pide mumba Mumba hasta la tumba Mumba hasta la tumba Mumba hasta la tumba directors Ya que no, es Barnatón Pero no, arr случай Frenas Pero no, no, es Barnatón Mumba, 박a, abuso T tek, warts 潤, killed, couldden, couldden, couldden 嬛, couldden, 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 couldden Too late, couldden, 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 couldden Ella pide mumba Mumba, Frenatón Mula M gerek M Details ¡Bumba da la tumba!